seguimos recorriendo honduras en esta ocasión estamos viajando desde el sur hasta el norte de honduras nos encontramos atravesando el famoso canal seco que es una autopista de 350 kilómetros es una carretera de cuatro carriles que une el sur de honduras con el norte es una carretera que está muy bien construida está en excelentes condiciones y e y y y y y ¡Suscríbete!